Tulum es tu patrimonio y el pago de tu predial lo garantiza y te asegura mejores servicios públicos. Aprovecha el programa de descuentos en el pago del impuesto predial que continúa por todo el mes de enero, en que obtienes aún un ahorro del 15%. Las primeras dosis de la vacuna contra el virus de la influenza humana fueron aplicadas este martes a un trabajador del sector salud, así como a una madre y su bebé de 8 meses, después de una breve ceremonia que marcó simbólicamente esta etapa de prevención contra la influenza también conocida como porcina, y que se llevó a cabo en el centro de salud de la localidad, donde se contó con la presencia del secretario de salud en el estado, el químico farmacéutico Juan Carlos Azueta Cárdenas. Esta segunda fase de vacunación contará con 3.000 dosis para Tulum, pero serán aplicadas exclusivamente a la población vulnerable, como diabéticos, personas inmunocomprometidas, niños de 6 a 36 meses y la totalidad de mujeres embarazadas. El titular de la Secretaría de Salud aseguró que las 3.000 dosis serán suficientes para esta población, y pidió a los habitantes mantener la calma, pues en el estado el virus está controlado. Llamó también a todos a evitar ser sorprendidos por la supuesta oferta del biológico a través de cualquier medio, pues dijo que la vacuna no está a la venta en ningún sitio. No está a la venta la vacuna en este momento. La vacuna no está disponible a la venta. Es una vacuna en la que el gobierno mexicano, el estado mexicano, tiene en este momento el control total y absoluto de la vacuna. En ese sentido, quiero ser muy enfático y que hay que prevenir y alertar a la población. Ni está en venta en internet, ni está en venta en los centros médicos particulares. Más adelante sí, la vacuna se va a ofertar al público, pero en este momento no está a disposición en general de la población. Azueta Cárdenas dijo que después de esta etapa seguirá otra, posiblemente en abril, para extender la protección. Pero insistió en que ninguna vacuna contra un virus contempla a toda la población, por lo que dijo que incluso entonces será aplicada únicamente a sectores específicos de riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!